De chamaquito yo aprendí a josear solo y sin hacer mal. Pero me cansé y me compré un full. En esta mierda hay que saber jugar o si no te van a pisar. Por eso me cansé y me compré un full. Me compré un full. Me compré un full. Javi, me cansé de esta mierda. Me compré un full. Me compré un full. Aguántese en que rock. Jajajajaja. Era dímelo genial. Tú sabes que siempre está matido. Jueve esta gente que esté en el full. Dale la verdadera joya. Tú sabes que full ese crío es lo más que hay. Vamos allá. Sinfónico. Ey, me compré un full. Pero tranquilo, no halo. Tengo el brother que se monta y te desmonta con los palos. Pa' que chiche. Le roncan a Lebron de todos los clichés. Cabrón que tú sabes de esta la switch. Desde que yo me compré un full. Todas las que no eran les mandan a echar el chiche. Y ahora me ven y aceleran, no te niego. Que soy un piquetú y no te hagas ciego. Que a mí no me la dan, pero es por miedo. Me cansé y me compré un full. 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 Yo no tengo enemigos y el primero que se tuerza. Le mando un escarmiento para ver si se enderezan. Roncan de diamantes la cubana y que el cuello les besa. Te advierto, no se levantan si todos se les mitan, huesan. Hachu, homeboy, don't get it confused. Que yo controlo el switch para apagarte la luz. Por la cruz dejamos que salgas del paribus. Y las peinillas te van a regar el mus. Diablo, hermano, que abuso. Dejen el fanatismo. Que solo se engañan entre ustedes mismos. Se pueden unir toditos que no me chismo. Pero bájale ese falso machismo. Que tú, bla, bla, a mí no me, no me va a matar. Ustedes sueñan pillarme y no me salen a cazar. Tienen de lujo los fulles y mis caras en un dibujo. Con tal de no hacerme frente, me mandan a hacer un brujo. Estoy crecido porque desde que salí no ha nacido. Otro hijueputa que redacta así. Sigo bendecido, está mordido. Es que los tuyos se lo maman a los míos. Real conoce el real y contigo ni me sonrío. Le llegaste conmigo, nadie ha estado en parte. Aquí se da un honrón o se rompe el bate. El palo es en KOB, peines negromate. Y mis tigres no se van hasta que te rematen. Tu fin, manito yo no de Bolín. Yo siempre estoy clean como mi Tolín. Todos son calles y cuando caen salen barbulín. Cantan más que Beyoncé, Rihanna y Celine. Yo no me muero, tengo vida. Dinero, respeto y poder hasta que Dios decida. Mi manada es muy temida y estamos en la avenida. Si quieres problema, avísame enseguida. Y prrrrrrrrrr. Yeah. Dímelo tú, ti. Esta gente sabe que cuando yo salgo, no salgo a chistear. Prr, prr. Ella es fino. Yo creo que es innecesario roncar en esta. Dímelo, ti, f***. Esta fue mi versión. Por favor, no me ronquen de barra, muchachos. Gracias. 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 Gracias.